Se está ejecutando la segunda etapa de la Plaza del Productor, como ustedes saben ya se hizo la primera etapa, la primera etapa era de un monto de 84 mil que constó en algunos trabajos como se puede ver, entonces ahora estamos haciendo la segunda etapa que consta en quedar ya habilitada la Plaza del Productor. La Plaza del Productor cuenta con dos plataformas, ahorita va a habilitarse la primera plataforma que es al lado de la vía, entonces en qué consta la primera plataforma y qué se va a realizar ahí, son los parqueaderos, se van a hacer los muros, se va a adoquinar toda la parte de abajo, va a hacerse camineras, va a hacerse un comedor ahí en el centro, entonces va a hacerse un comedor con una pequeña cubierta, con una pérgora y la parte de los baños se está haciendo el cielo raso y también se está ejecutando lo que son jardineras, para que quede un poco medio vistoso, que llame a la atención de los que pasan por la vía principal. Los estudios, los planos están, o sea realmente se fue haciendo con el dinero que había, entonces ahorita se está haciendo la segunda etapa que constaba en tratar de dejarle ya funcional, entonces va a quedar funcional esta segunda etapa. Constará en otra etapa hacer la segunda plataforma, que es como digamos el segundo piso que está en la parte posterior, entonces ahí sería de hacer el graderío y la segunda etapa que es la mesa superior. Constaba en el contrato de 60 días, entonces los trabajos culminan el 5 de mayo, el 5 de mayo culminan los trabajos, la obra cuesta 49 mil 198 con 49 centavos, eso es lo que está el presupuesto de la segunda etapa, entonces depende si puede hacer una tercera o cuarta etapa, depende de los recursos que hay. Bueno, están ahorita hechos los planos generales de las dos plantas, tenemos todo el plano y se hizo la primera etapa hasta donde nos avanzó, y ahorita con la segunda etapa que nos avanzó, ahorita está gastado con los 84 mil de la primera etapa y los casi 50 mil de esta segunda son 134 mil, entonces tal vez para una tercera etapa unos 60 mil dólares más para que te quede recabado todo a la plaza del productor. El departamento de planificación estaba ya recibiendo bastantes ofertas que quieren ya vender ahí los productos, consta con como 10 puestos de trabajo que van a ver ahí y el comedero grande, entonces ahorita igual las casetas que estaban ahí, que fue un convenio de la prefectura, son 5 casetas que estamos yendo a remodelar, esas también estamos yendo a pintar de otro color para que vistosamente se vea bonito ahí la plaza del productor. ¡Gracias!